¡Pensar que íbamos a estar ahí con Anita en La Popular! ¿Ahora dónde estamos? Acá, en Platea Baja. Hoy es domingo 21 de enero del 2018. Boca River. ¿Cómo se llama el estadio este? ¿Este? Sí, se metió en Minela. José María Minela, acá en Mar del Plata. No es OGNAL. No es OGNAL. No es OGNAL. No es OGNAL. ¡Gracias! ¡Gracias!